Johnny Valentina, Mánager de Selección de Corzón, para bien un tremendo partido a Jungave. No es posible, no hay que querer, no es posible. Hasta el momento que nos cae atrás y cambia la situación. ¿Es funcionando? En el mes vamos a hacer un poco. Para nosotros, los dos, la birra, conectar un tremendo partido con el camino para nosotros. Para nosotros, en la autofila también, con cosas normales, para buscar un modo de tirar y matar. ¿Qué tipo de equipo primera de partida, cómo preparar mucho después de dos derrotas, es un poco muy grande, pero cómo prepararAnán va a ver con el otro día? Lo que nosotros hacemos, nuestro mandamiento es dejar que nos acompañe. Después, la gente dice, que no nos sabe caer, no nos sabe caer, no nos sabe caer. No nos sabe caer. No nos sabe caer. No, no nos sabe caer. No nos sabe caer. No me ayuda. Yo le voy a girar. ¿Nos hace un tracer hecho, que le paga bien? Le paga bien. Le paga llegar. Para no bata contra ellos. No buscamos de ralar la bala, stop de swing por el ronco, es la bala que ni más que Kiko Boas y no está bien. De nuevo, nosotros tenemos otra oportunidad para escoger la carrera, me da querer, hay una parte que nosotros tenemos que encontrar arriba. ¿Cómo te va ajustar a Kiko Boas y a la nación para el siguiente partido? ¿Qué te va a hacer? Ahora que no pienso, me da tener antes de ser, me va a contar con su brazo, pero no pienso, conociendo a Anderson, todo el siguiente partido. ¿Qué te va a ganar aquí, te va a ganar por el equipo, por último? Si voy a 3-6 luna, cuando voy a vender un duro ball, ya, esto es 2-6, y voy a crecer. Esa es una que tenemos que usar para no seguir creciendo. No seguir creciendo, entonces voy con Leo, porque mañana en Taiwán no se ha demostrado que no se muere con Taiwán, porque yo me estoy muy bien, porque yo me estoy muy bien, con la carrera, entonces, ya, durante la carrera, cuando se va a conocer el equipo, el equipo y el equipo, ya, entonces voy a crecer lo posible. Gracias, Johnny. Soy el manager Johnny Valentina, manager de la selección de Corso Awe, Corso 3, Hulanda 2. Corso Awe. Corso Awe. Corso Awe. Corso Awe. Corso Awe. Corso Awe.